Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 29 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde, las 11 y media de la mañana, hora de Nueva York. Y a estas horas pues siguen las bolsas con subidas, aunque lejos de los máximos del día. Tenemos al DAX subiendo 0,6, al Eurostox 0,5, lo mismo el Stoxx 600 y el IBEX, siempre tan peculiar, se queda un poco atrás, subiendo 0,10%. En divisas tenemos recuperación, como ya pasó ayer, del euro y de la libra contra el dólar. El euro recupera 0,23 y la libra 0,07. El bitcoin baja ligeramente, 0,55 hasta 26.877 y los activos estrella de la jornada pues son los bonos. Muy fuerte subida de los bonos europeos, muy fuerte subida, esto es magnífico. Para las bolsas era lo imprescindible para que las bolsas se pudieran calmar, sin esto era imposible. Más 1,13% del boom alemán, que esto se ve pocas veces, más 1,13 y más 2,09% del Bux alemán, que es el futuro sobre el bono pero a 30 años. Y esto contagia por fin a los bonos americanos que por fin remontan, más 0,33 el futuro del bono americano a 10 años. ¿Por qué están subiendo tanto los bonos, que es la clave de la jornada, y están animando a las bolsas, como no podía ser de otra manera? Pues por los datos de inflación, porque se está recibiendo una matraca interminable por parte de todos los bancos centrales, lo mal que está la inflación y qué preocupante es y que no sé qué. Y hoy ha habido dos datos de inflación que han desmentido que sea la cosa para tanto y más bien han indicado que tras el endurecimiento terrible que tienen las condiciones financieras tanto en Europa como en Estados Unidos, pues la inflación no es que esté para que repiquen las campanas, pero por lo menos se va moderando. Vamos por partes. Hemos tenido por un lado el IPC de la zona euro, muy buen dato, 4,3%, 4,3%, menor dato desde octubre del 2021, dos décimas menos de lo esperado, que era 4,5%. Pero la subyacente, que creo que es más importante, 4,5%, prácticamente un punto menos que el dato anterior, que fue 5,3%, y muy por debajo de lo esperado, que era 4,8%. Mayor bajada de la subyacente en un mes desde mediados del 2020. Como vemos, un dato, a ver, no es para que repiquen las campanas, pero comparado con lo esperado, un dato muy bueno que justifica plenamente que los bonos estén rebotando. Pero es que luego, en Estados Unidos, pues hemos tenido la réplica con el PCE. El PCE, ya saben que es una cifra, es un dato de inflación que se deduce de las cifras de ingresos y gastos personales en Estados Unidos. Y este PCE, pues ha quedado igual que lo esperado en la cifra general y un poquito mejor de lo esperado en la cifra subyacente. El dato ha sido muy bien recibido por los operadores y confirma un poco por lo que acabábamos de ver en el dato de inflación en la eurozona. Además, está Nick Timiraos del Wall Street Journal insistiendo mucho en que si tomamos los datos de tres meses sin vivienda y lo anualizamos, nos iríamos a 3,4%. Está Nick Timiraos que ha puesto ya varios mensajes insistiendo en que a su modo de ver es un dato que aleja la posibilidad de que la Reserva Federal, a pesar de la matraca que da cada día, pues se pueda volver a poner nerviosa. Al final, lo que importa es ver qué están haciendo los futuros sobre fondos federales después de ver todos estos datos. Y los futuros, pues están marcando un camino bastante claro. Tenemos un 85% de posibilidades de que no van a subir los tipos en la próxima reunión del 1 de noviembre y tenemos un 67% de posibilidades de que tampoco la suban en diciembre. Ya saben que al principio de la semana estas posibilidades eran de poquito más del 50%. Ahora ya vamos por casi el 70% de posibilidades. Francamente, ya sabe mi opinión, no la he cambiado desde hace varias semanas. Dudo mucho que la Reserva Federal vaya a hacer ya ninguna subida más de tipos de interés. Y el Banco Central Europeo, pues viendo las cifras alemanas, que son espeluznantes, hoy hemos tenido otro dato horrible, ventas al por menor de Alemania, menos 1,9%, ahí queda eso cuando se esperaba, menos 0,7%. En fin, creo que está claro, ¿no? Esta inflación total en Alemania, recesión en Alemania, en la eurozona no está tan claro, pero en Alemania desde luego que está clarísimo. Y el mercado puede que se haya preocupado un poco en vano. En fin, estos son los datos. En Wall Street, pues las subidas se están alejando un poco de los máximos del día, pero ahí están con alzas moderadas, el S&P 500 sube 0,36%, el Nasdaq sube 0,65%, al Nasdaq es a quien más le beneficia, está mayor tranquilidad que hay hoy con los bonos, y sube 0,64%, como decía, y el Russell sube 0,14%, porque está un poco más ajeno al tema tecnológico. El oro, a lo suyo que es bajar, pase lo que pase, la decepción es absoluta con el oro, menos 0,38% y ya va por 1.871, cayendo constantemente. Y el petróleo también le trae buenas noticias a las bolsas y a los bonos con una bajada, menos 0,71% hasta 91,04. Hay que recordar que ayer, en el máximo del día, llegó a tocar los 95 dólares por barril. Parece que ahí le está saliendo bastante papel. En Europa, pues tenemos que el peor sector con diferencia es el de petróleo y gas, normal, porque está corrigiendo el petróleo, menos 1,24. Alguna pequeña bajada en el sector seguro, menos 0,28. Pero el sector predominante, que es el de lujo, está subiendo LVMH, Louis Vuitton, 1,71%, aunque está lejos de los máximos del día, ha llegado a subir el 3 y pico por ciento, ahora está corrigiendo, pero aún así mantiene una subida apreciable. También porque hemos tenido buenas noticias desde China, se está especulando con que en los datos que se van a dar este fin de semana de PMI, vamos a tener una mejora significativa. Partiendo de la base de que posiblemente se inventen bastante los datos, ya saben mi opinión al respecto en este país, pues si el rumor está por ahí, seguramente sí que será así. Habrá que ver. Bueno, pues en la parte de las subidas, pues tenemos que el mejor sector es el tecnológico, claro, está muy beneficiado por esta fortísima bajada de rentabilidades de los bonos europeos, y sube un 1,34%, además del de lujo, que ya lo hemos dicho antes, 1,74. Alimentación y bebidas, más 1,05, también bien las utilities, más 0,90, y materiales básicos, otro que depende mucho de China, pues bien con una subida del 0,89%. Hemos tenido más datos macro a considerar, como por ejemplo el PMI de Chicago. Chicago es una zona muy dependiente, toda esta área del sector automoción. No sé en este dato lo que puede haber de distorsión por la huelga que está planteada ahora mismo de grandes compañías automovilísticas, pero en fin, el caso es que el dato ha salido muy malo. 44,1% cuando el dato anterior fue de 48,7%, casi 4 puntos menos, y se esperaba 47,6% y ha quedado en 44,1%, recuerdo. Muy mal dato, que muestra que la actividad manufacturera en la zona de Chicago pues está en una contracción bastante importante. Ya saben mi teoría de que las cosas no están tan bien, como dice la Reserva Federal, que se ha montado un mundo Disney un tanto peculiar, que yo pues no termino de ver por ningún sitio. También hemos tenido otro dato macro importante más, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, especialmente el mercado últimamente en lo que más se está fijando es en las expectativas que se deducen de esta encuesta de inflación a un año. Y estas expectativas no han dado ningún susto y han quedado en 3,2%, que es lo que se esperaba con total exactitud. A destacar hay un valor que también está animando un poco al mercado, aunque ahora ya se está empezando a diluir un poco los beneficios, que es Nike, el fabricante de material deportivo. Observen la barra diaria, el subidón que lleva, y eso que ahora está lejos en los máximos del día, con una ganancia del 6,30%. Está arrastrando al alza los otros fabricantes europeos famosos de material deportivo, como Adidas o como Puma. Todo este sector está hoy de buen día. No debemos olvidar que a lo largo de la sesión de hoy vamos a ver cómo JP Morgan reconstruye su famosa posición Collar. Ya saben que esta es una posición que toma JP Morgan para proteger parte del dinero que tienen sus fondos en renta variable, para proteger de alguna manera parte del riesgo que asume con sus fondos de renta variable, y que lo mueve cada final de trimestre. Las posiciones que va a mover son muy grandes, esto puede provocar que durante la sesión, igual es parte de lo que estamos viendo ahora, que se está perdiendo toda la subida, vamos a ver durante la sesión bandazos fuertes en cualquier dirección, que podrían ser inexplicables, pero que podrían venir inducidos por este rollover, por esta rotación que va a hacer JP Morgan de sus tres patas habituales en este Collar. Intentaremos a lo largo del día, y si no mañana el vídeo de los sábados, pues les comentaremos cómo va a quedar este Collar. Si no, las páginas de Serenity Market lo pondrán mis compañeros con seguridad. Vamos a ver cómo quedan las tres patas y tomaremos nota de ello, porque ya saben que luego estos niveles actúan bastante como soporte y como resistencia. Para terminar, comentar que otra parte de mérito en el intento de rebote, aunque ahora estaba un poquito ya de capa caída, pues sigue estando en que el SP500 se ha parado en la media 200. Esto es importantísimo, y el buen día que tuvimos ayer, y por lo menos la tranquilidad que tenemos en el día de hoy, pues se debe a esto. Esto no sale en los medios de comunicación, es como si fuera algo estigmatizante, ¿no? Reconocer que un mercado puede estar reaccionando y moviendo miles de millones de dólares en todo el mundo porque se ha llegado a un nivel técnico importante, pero es la pura realidad. Por eso está el mercado ahí. Además, estoy viendo que muchos analistas a lo largo del día de hoy han hecho este ejercicio técnico y con toda la razón. Canal alcista perfecto, absolutamente perfecto, si el mercado dejara de caer en este nivel de la media 200 y empezara a calmarse. El canal alcista es absolutamente perfecto. Por la parte alta lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis toques y por la parte baja este sería el tercer toque. Si esto funcionara como canal alcista, pues ahora deberíamos esperar con el paso del tiempo y de la manera irregular con la que suben las bolsas, se pudiera dirigir a esta parte alta del canal como ha hecho siempre desde que tocó suelo en el 2022. Este canal es muy importante, lo tiene todo el mundo dibujado y tenemos que prestarle nuestra mayor atención. De momento, la resistencia más a corto plazo, pues estaría zona 4, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 8 con el Kiyun y la media de 100 que van a presentar, si es que se llega ahí, una dura batalla. Pero esta parte técnica es importantísima, no solo por el nivel de soportes en el que estamos, sino por la posibilidad de que pudiera respetar este canal alcista. Vamos a ver qué pasa. Aún es pronto, pero de momento pues está ahí en proyecto y muchísima gente lo está comentando y siguiendo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre esta noche, me despido hasta mañana sábado entre las 11, 11 y media. Como siempre, colgaré el vídeo con las cuatro claves de la semana donde en el plazo de algo más de una hora, pues intentaré analizar cómo están las cosas y qué conclusiones podemos sacar para los próximos tiempos, los próximos meses. Muchísimas gracias por estar ahí a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen una buena tarde, les deseo que pasen un buen fin de semana y les deseo que pasen una feliz Navidad. Porque el domingo empiezan las Navidades, el domingo es 1 de octubre y empiezan las Navidades. Hay que disfrutarlas a tope, hay que dejarse de disfrutarlas en la Navidad subyacente que es sólo el 24 en adelante. ¡Feliz Navidad por anticipado! Mañana sábado se los recordaré. ¡Que disfruten! ¡Hasta pronto!